Este momento en el que el jugador del Deportivo Pereira, Luis Moreno, patea la lechuza que cayó al campo de fútbol después de recibir un balonazo, llenó de rabia a los espectadores que observaban el partido, que disputaban contra el Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Lo habíamos advertido. Fuimos a quitarla de la cancha cuando el jugador hizo lo que hizo y le prestamos los primeros auxilios. Había un veterinario en la tribuna, la atendió, le entablilló la pata izquierda. Fue tanta la indignación que intentaron agredirlo, lanzándole todo tipo de objetos al finalizar el encuentro. Al ser entrevistado por la prensa, el jugador manifestó que lo hizo para ayudar al ave. Se mostró arrepentido por su actitud. No quiero pedirle disculpas, no fue mi intención hacerlo de esa manera, espero que me disculpen a la afición de Barranquilla. La lechuza campanaria que fue auxiliada por los organismos de socorro fue remitida a una clínica veterinaria para su valoración. Lo que vamos a hacer es esperar a que responda a una medicación que se le hizo para que salga de este estado de shock. Las autoridades ambientales de Barranquilla anunciaron que abrirán una investigación contra el jugador. Para valorar la conducta, en este caso, del jugador que todo el país observó que agredió a la lechuza. El Estatuto de Protección Animal establece para este tipo de maltratos el pago de multas, incluso arresto hasta por 45 días. Las autoridades ambientales, más exactamente la policía, llegó a las 4 y 30 de la madrugada al hotel donde se hospedaba el jugador para hacerle firmar un acta por violación al Estatuto de Protección Animal. ¿Qué significa, qué implica esta firma del acta? Efectivamente, esta mañana, en coordinación con las autoridades ambientales, se notificó al jugador del Pereira la notificación de la apertura del acto administrativo, en donde él debe estar pendiente para que se presente ante el DAMAP y, posteriormente, la sanción la determinará la autoridad ambiental y administrativa acá en Barranquilla. Sanción que puede ir desde multas hasta la retención, hasta por 45 días del jugador del equipo Pereira. Sanción que puede ir desde multas hasta la retención.